Informativo, apto para todo público. Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, como siempre, a nuestro espacio Ecuador no para. Ecuador está a las puertas de una elección histórica que determinará la continuidad de un proyecto político que lleva 10 años en el poder o la llegada de una propuesta diversa con los actores, muchos actores del pasado que ya conoce el país. El 19 de enero del año 2017 es el día clave para la democracia ecuatoriana porque renovará los principales cuadros a nivel ejecutivo y también legislativo. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral se convierte en un actor fundamental para permitir que la voluntad popular expresada en las urnas sea correctamente canalizada y sobre todo respetada. El programa de hoy tiene como invitado central al doctor Juan Pablo Pozo. Él es el presidente del Consejo Nacional Electoral, representante además del Consejo Electoral ante la UNASUR. Tiene especialización en métodos alternativos de solución de conflictos sociales en la Universidad Nacional Simón Bolívar, Universidad Andina Simón Bolívar, perdón, además doctor en jurisprudencia y abogado de la República de la Universidad de Cuenca. Ha sido y es conferencista internacional en temas vinculados al derecho electoral y a la justicia electoral. Bienvenido, Juan Pablo, a nuestro espacio Ecuador no para. Es un momento histórico que está viviendo el país. ¿Cómo asume este rol el Consejo Nacional Electoral? Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Un saludo a toda la ciudadanía. Bueno, efectivamente es un proceso histórico y hoy justamente estamos a 40 días de ese proceso electoral. Así es que estamos bien en la recta final. Se ha cumplido un cronograma electoral absolutamente estricto, sin ningún tipo de retraso. Y sobre todo vinculado a todas las organizaciones sociales y políticas sobre los cuales en estos consejos consultivos, con las organizaciones políticas, se han ido tomando decisiones importantes con respecto a la organización de un proceso electoral. Yo siempre digo que los organismos electorales tienen una obligación. El mejoramiento permanente de sus prácticas electorales. Por tanto, nosotros tenemos buenas prácticas electorales que se han hecho, pero hoy el reto es que este 2017, en donde vamos a vivir ya este proceso electoral, se incorporen mejoras importantes en donde el único objetivo sea el respeto a la voluntad de la gente. ¿Cómo se logró consolidar un proceso cuando el organismo tuvo, hace algunos meses, cambios de autoridades de alguna manera sorpresivas? Bueno, ya vamos dos años en el ejercicio de la administración electoral. Justo este 15 de enero cumplimos dos años. Y lo principal fue, Marco Antonio, una decisión técnica y política, obviamente, de establecer seis ejes estratégicos claros de acción, en donde las 24 unidades desconcentradas que tenemos en el país, que son las 24 delegaciones provinciales y la matriz del Consejo Nacional Electoral, pueden caminar sus actos en estos ejes estratégicos. Uno de ellos, fortalecimiento de nuestra relación con las organizaciones políticas. Entendemos a las organizaciones políticas como el pilar fundamental de la democracia. Pero hay varias de ellas que siguen con sus críticas y dudas del proceso. Sí, pero la gran mayoría, Marco Antonio, nosotros literalmente hemos estado estos dos años últimos recorriendo las 24 provincias del país, porque hay 168 organizaciones políticas con personería jurídica, nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. La gran mayoría de ellas, y lo digo claramente, han establecido más bien su voto de confianza al Consejo Electoral, porque muchos de sus pedidos, para mejorar las prácticas electorales, ya los iremos viendo cuáles son, se incorporaron y hoy son parte la organización de este proceso electoral. Nosotros hemos puesto en esta mesa, en la mesa del diálogo, del debate, de la crítica constructiva y propositiva del proceso electoral, pero efectivamente tenemos dos o tres actores, que su única estrategia política, Marco Antonio, es el desprestigio de la institucionalidad electoral, el desprestigio del sistema electoral, su aporte a la democracia es tratar de destruirla, y justamente esos actores hay que decirles que las elecciones se ganan con votos, no con especulaciones. Y esto no parará, esto será hasta el día del proceso electoral, seguramente son los mismos... Y se va a ir crecentando, además. Marco Antonio, son los mismos de los votantes muertos, que hablaron de millones de votantes muertos y no pudieron probar uno solo, son los mismos de los migrantes que se empadronaron en el 14, cuando ni siquiera en el 14 había padrón electoral para voto en el exterior, son los mismos que hoy hablan de más de dos millones de exceso en el padrón electoral, pero que justamente su ejercicio democrático es en los micrófonos y jamás dejando un documento o una prueba al Consejo Electoral, inclusive con tales que el Consejo Electoral quede en la voz mediana y 6 de diciembre, en donde con mucho gusto haremos siempre las reuniones que nos mejoren y nos ayuden para las prácticas electorales, pero esas voces será la propia ciudadanía la que valore si es que hay algún aporte a la democracia. En efecto, uno de los principales temas fue la activación de la Mesa de Seguridad Nacional, se trabajaron algunos puntos fundamentales, ¿cuáles fueron ellos y cómo se han ido logrando para tener ya una claridad en este aspecto? Sí, sin duda importante, un proceso electoral, yo lo digo permanentemente, es el ejercicio de compromisos colectivos y de responsabilidades compartidas, no solamente el ente rector del sistema electoral que es el CNE, sino cómo todas las instituciones y los ciudadanos, sobre todo participan de forma activa en lo que se llama el control social y el control político de un proceso electoral. Y la Mesa de Seguridad, sin duda, ¿con quién? Con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con el ECU-911, con la Secretaría de Riesgos, que hoy tenemos el primer proceso electoral luego del terremoto del 16 de abril pasado. Por tanto, ir a las urnas, a elegir nuestros representantes, no sólo en el ejercicio de democracia representativa, las dignidades nacionales y provinciales, sino en el ejercicio de la propia democracia directa, con la consulta popular de los paraísos fiscales y que el Ecuador esté listo a 40 días de la elección cumpliendo el cronograma para ir a esa elección, creo que también identifica lo que es este país, lo que es Manaví, lo que es Esmeraldas, de su ejemplo. Y decía, esta Mesa de Seguridad se ha activado no sólo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, que lo que busca es coordinar acciones, eliminar las contingencias, tener un plan de movilidad listo, que la gente pueda acudir a las urnas en paz, de forma segura y que sobre todo a que se respete la voluntad de la gente. Pero esto también implica, Marco Antonio, porque hago siempre un llamado a las organizaciones políticas. El control político no se hace en un micrófono, se lo hace presentando delegados y veedores, y ojalá en las 40 mil juntas receptoras del voto tengamos delegados de todas las organizaciones políticas para que vean que precisamente el proceso es absolutamente impecable en lo logístico y en lo operativo, y puedan tener copia del acta de resultados, y al final ojalá el reconocimiento de los resultados en un proceso electoral que implica de todos el más alto compromiso. Dentro de este cronograma para las elecciones que serán el 19 de febrero se hizo obviamente la convocatoria oficial para que la gente se refresque y entienda qué se elige, cuánto se eligen, cuáles son las fechas claves en que deben asumir las nuevas dignidades tanto en el Poder Legislativo como Ejecutivo. Marco Antonio, para este proceso electoral vamos a elegir obviamente el binomio presidencial, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, vamos a elegir también a 137 asambleístas, de los cuales están conformados por 15 asambleístas nacionales, 6 asambleístas de circunscripciones en el exterior y el resto son asambleístas provinciales. Al mismo tiempo vamos a elegir 5 parlamentarios andinos que tienen dos suplentes cada parlamentario andino y vamos a tener también en este caso la consulta popular de paraísos fiscales para este 19 de febrero. ¿Qué es una particularidad en esta elección? Exactamente, bueno, una vez que se dieron primero todos los requisitos previos, el dictamen de control constitucional por parte de la Corte el 16 de noviembre pasado, el decreto ejecutivo por parte del presidente el 7 de diciembre y el Consejo entonces convocó ya el 22 de diciembre pasado a la consulta y será una quinta papeleta para este proceso electoral. Nosotros hemos dicho, Marco Antonio, la discusión política de si es que conviene la consulta o no conviene, que a quien favorece, que no favorece, es un tema político que lo dejamos precisamente a la esfera política, pero la decisión técnica, la decisión económica también del Consejo es justamente que podamos imprimir una quinta papeleta. ¿Pero por qué? Si hubiésemos montado toda la arquitectura electoral, montar todos los recintos, todas las juntas para los más de 12 millones 800 mil electores, pero sólo para la consulta, sólo con la papeleta de la consulta, Marco Antonio, el presupuesto supera fácilmente los 50 millones de dólares. En cambio, si imprimimos una quinta papeleta y la incorporamos en arquitectura electoral que ya está lista para el 19 de febrero, el presupuesto es, perdón, de 2 millones 800 mil dólares, es decir, el 2,6% del presupuesto total de la elección. Adicional. Por tanto, no creo que requiere mayor análisis justamente desde el tema presupuestario. Y vamos a analizar obviamente esta situación, porque como habíamos dicho, es una elección particular en donde además, como ha dicho el presidente del Consejo Electoral, se definen o se eligen dignidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, y también, obviamente, la pregunta de la consulta popular. Ocho binomios presidenciales que aspiran llegar a Carondelet. ¿Hubo algún inconveniente o algunos inconvenientes en la calificación con alguno de ellos o todos cumplieron, todos pasaron y no hubo observaciones? Yo siempre digo ahí, Marco Antonio, que esto no es casual, esto es causal. ¿Qué significa esto? Que este proceso lo hemos planificado desde hace un año y medio y hemos cumplido los hitos de forma clara, donde no hemos tenido mayor inconveniente en el cierre de todos los fechas hitos del proceso electoral. El 18 de octubre pasado hicimos la convocatoria a elecciones, desde el 19 de octubre al 18 de noviembre cerramos la inscripción de candidaturas y se presentaron 3.723 candidatos, de los cuales 3.691 están en firme. Y no existió ni sumadas objeciones, impugnaciones y apelaciones sin cuenta en todo el país. Por tanto, hubo un buen proceso en las organizaciones políticas, hubo una buena asesoría por parte del Consejo Electoral, un buen acompañamiento a sus procesos democráticos internos. Que se cumplieron la cabalidad. Por tanto, no existe y no existió mayor inconveniente en el país. Y hoy, inclusive, en la siguiente fase, en la que estamos del sistema de pautaje electoral, que es el periodo de campaña electoral, que es desde el 3 de enero al 16 de febrero, también se está desarrollando sin ningún tipo de contratiempo. Así es que, en el caso de la pregunta, efectivamente, tenemos ocho binomios presidenciales calificados, en firme, inscritos. Las candidaturas, una vez que están en firme, son irrenunciables. Y hoy ya, inclusive, quisiera compartirte que las papeletas ya están impresas para todo el país. Y justamente hoy tenemos un porcentaje de impresos en todas las dignidades de un 40%. Las papeletas de binomios ya están todas. Las papeletas de binomios están todas. 100%. 100% también, Marco Antonio, se han cerrado ya en 14 provincias y en las tres circunscripciones en el exterior también la impresión de papeletas de esos asambleístas. Por tanto, también se está cumpliendo con el Instituto Geográfico Militar un cronograma estricto de la impresión de papeletas. ¿Cuándo termina la impresión de las papeletas? Tenemos planificado hasta el 16 de enero ya tener terminada la impresión de papeletas y de ahí empezar un cronograma de integración de los paquetes electorales. Y con esto, al 9 de febrero, 10 días antes del proceso electoral, empieza ya en cambio el cronograma de distribución de esos paquetes electorales a todo el país. Recordemos entonces que estamos hablando de 3.691 candidatos calificados y que van a participar para diferentes dignidades a nivel nacional. Exactamente. 3.691 candidatos calificados y tenemos un padrón o un registro electoral, Marco Antonio, de 12.816.698 electores. Perfecto. Ahora, ¿en cuánto tiene que ver a la paridad? A todo este tema paritario que ha sido importante y que, sobre todo, las mujeres han venido reclamando. La Constitución ya lo reconoce. Pero en este tema, ¿cómo quedó en la inscripción y cómo quedará reflejado ya en la elección y posesión de las autoridades? Y bueno, para nosotros los principios constitucionales de paridad, alternabilidad y secuencialidad son esos. Son ya principios constitucionales, son obligatorios. Por tanto, todo lo que significa en inscripción de candidaturas se exige que las organizaciones políticas cumplan con estos principios. Y en este sentido ha sido un cumplimiento estricto. Inclusive, si alguna lista pasó en alguna provincia, se presenta una lista de candidatos donde no se cumple con la paridad, automáticamente la Junta Provincial rechaza esa lista de candidatos y tiene la organización política que cambia a los candidatos. En ese sentido, nosotros tenemos casi equidad total con respecto a la paridad entre hombres y mujeres, con respecto a candidaturas, y es importante compartirle al país. Pero obviamente tenemos circunscripciones, como por ejemplo en mi provincia, en la Azuay, se elige cinco asambleístas. La gran mayoría de listas están conformadas por tres hombres y dos mujeres, pero obviamente porque es un número impar con respecto a la conformación de la lista. Ahora, un aspecto importante es que la paridad se cumple con respecto a candidaturas. Lo que hay que ver, ya una vez que tengamos resultados electorales, es que la paridad se cumpla con respecto a dignidades electas. Y obviamente ahí tenemos, en este caso, candidaturas pluripersonales, que son parlamentarios andinos, asambleístas, y tenemos candidaturas llamadas unipersonales, que son el binomio presidencial, en donde efectivamente luego se tendrá que ver cuál es el porcentaje ya de mujeres electas y que son dignidades, y a ver hasta qué punto llegamos con respecto a dignidades y su paridad. Porque estamos hablando de 46.66% que corresponden a candidatas mujeres, por tanto 53,64% a hombres. El histórico, ¿qué determina ya en la elección? ¿Cómo se verá reflejado esto ya en la determinación final? Sí, el dato, la cifra es exacta con respecto a las candidaturas. Efectivamente, y decía, ¿por qué no 50-50? Porque tenemos circunscripciones impares y que efectivamente eso hace que se distorsione y siempre serán o tres hombres, dos mujeres, o al revés, tres mujeres, dos hombres, ¿no? En ese sentido, pero siempre será paridad, secuencialidad y alternabilidad. Así es que ese es un dato importante. Ahora, en el último proceso electoral, que nos sirva como ejemplo, el proceso electoral de las elecciones seccionales del 2014, efectivamente la paridad en candidaturas fue casi las mismas cifras, 55 hombres, 45 mujeres, 45%. Pero en cuanto ya a las dignidades electas, inmediatamente hay un cambio, tenemos 75% de hombres electos y 25% de mujeres electas. Ese es en cambio el porcentaje ya de dignidades electas. Y eso en cambio por lo que teníamos en su momento, recordemos en el 2014, la mayor cantidad de dignidades fueron alcaldías, que teníamos 221 alcaldías, teníamos las 23 prefecturas porque Galápagos no elige prefecto, teníamos otras pluripersonales como son concejales urbanos, rurales y vocales de juntas parroquiales, pero obviamente yo creo que siempre habrá que seguir trabajando. No solo es un tema de la norma, no creo que es solo un tema constitucional, es un tema de capacitación y de formación y de cultura política en las organizaciones políticas para que cada vez tengamos más cuadros de mujeres. La evaluación no puede ser solamente cuantitativa, la evaluación tiene que ser cualitativa. Y sin duda el Ecuador ha dado pasos fundamentales. Yo solo creo que en la región, solo Bolivia tiene una paridad muy importante, sobre todo en su legislativo, nosotros también tenemos una paridad importante allá, no al 50%, pero yo creo que si podemos seguir capacitando, seguir formando, donde tengamos quienes encabecen las listas, Marco Antonio, no sean solo hombres, sino que encabecen mujeres, creo que eso también es un aspecto importante, pero la gran mayoría de listas presentadas siempre todavía terminan siendo encabezadas por hombres. Ahora simbólicamente y la Asamblea Nacional con mayoría del movimiento oficialista dio un mensaje, las tres principales dignidades son mujeres, presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta. Sin duda eso es inédito, eso es inédito en la región inclusive, y yo creo que esos pasos fundamentales que se han dado es justamente para buscar esos nuevos actores y que la paridad, que hoy todos los sistemas electorales de la región y del mundo buscan, una paridad en lo formal y en lo material. Así es que el Ecuador sin duda es un ejemplo. Hoy todavía estamos pensando nosotros sí la paridad en candidaturas y la paridad en dignidades, para que la paridad realmente sea un reflejo claro de las autoridades de elección popular. Pero sin duda el camino que se ha recorrido en el país y que hoy tenemos justamente estos nuevos actores, inclusive la propia renovación generacional también ha sido muy importante en el país, en las diferentes instituciones, pero hay todos los cuerpos colegiados, inclusive el Consejo Electoral, somos cinco integrantes, dos hombres, perdón, tres hombres, dos mujeres. Y las Cortes de Justicia, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, estos cuerpos, que son cuerpos importantes, que representan las diferentes funciones del Estado, se exige paridad en toda su conformación. Por tanto, creo que esto es un tema importante en el país y que hay que seguirlos recorriendo y caminando. Antes de ir a la pausa, un tema que se convirtió hasta en anecdótico fue el que tiene que ver con la manera de sufragar. Es decir, ¿qué está permitido, qué no está permitido? Porque de esto se habló muchísimo en su momento determinado. Sí, bueno, el voto válido establece claramente el Código de la Democracia, es lo que, la clara intención que tiene sufragante con respecto a su decisión de elección, sea por un candidato, sea por una lista o sea por una opción. Por tanto, obviamente tiene que marcar en el casillero correspondiente. Y en este sentido siempre se quiere generar esta especie de rumores o de especulaciones y en un momento se señaló que el voto emotivo, que si se genera alguna carita feliz o si se genera algún beso o alguna cara pintada en la papeleta, y si está por el candidato en el respectivo lugar, valdría el voto. Eso es falso. Eso inmediatamente lo que está haciendo es la intención de anular su voto, es la clara intención del elector. Por tanto, eso son parte de esa intención de a veces generar algún tipo de confusión. Pero inmediatamente la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, la capacitación a la ciudadanía, que sabe claramente cuál es el proceso para sufragar. Lo que dice el Código de la Democracia es claro, que si existe alguna duda con respecto a la intención del sufragante, le corresponde a la junta receptora del voto tomar una decisión. Por poner un ejemplo, la raya que he puesto en alguna organización política parecería que se está yendo a otro casillero. Recordar también que el voto es nulo si elijo más representantes de los que la papeleta o de los que yo puedo elegir. En el caso de asambleístas nacionales, se eligen 15 asambleístas nacionales como máximo. Pero también el sistema ecuatoriano es un sistema de listas abiertas que me permite escoger de las diferentes organizaciones políticas. Pero si yo elijo más de 15, estoy anulando el voto. Si elijo menos de 15, no tengo problema, pero es hasta 15. Todos estos temas han sido parte de la capacitación y parte de la información a la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa en este momento. Después hablaremos sobre la participación de los jóvenes, de los policías, militares, personas privadas de libertad, personas con discapacidad en este proceso del voto en casa, entre otros elementos fundamentales que lleva adelante el Consejo Electoral. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía. o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas, y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa, con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país, y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con... Ecuador no para. En este proceso electoral, y en esta elección que será, como habíamos dicho, fundamental para el país, la participación de los jóvenes es muy importante. Tanto quienes acuden a votar, que es opcional, de 16 años hasta 18, o quienes se han capacitado, y participarán ya como personas dentro de este proceso. ¿Cómo está la participación de los jóvenes, y cuál ha sido la respuesta de ellos, ante el llamado que hicieron ustedes inicialmente? Bueno, muy positivo, muy positivo. Recordemos que es nuestra constitución, desde el año 2008, que incorpora nuevos sujetos de derechos políticos, entre esos los jóvenes, de 16 a 18 años con el voto facultativo, y realmente, desde esa incorporación constitucional, en todos los procesos electorales, Marco Antonio solo se ha ido reduciendo el ausentismo, es decir, cada vez hay más jóvenes en las urnas. Inclusive los jóvenes, en su concepto, no hablan de su voto facultativo, sino hablan más bien de un voto informado, de un voto consciente. Más bien hemos desarrollado importantes campañas, no sólo de motivación, del ejercicio del derecho al voto, con el yo decido que llegamos a votar, sino inclusive con un mensaje importante a la propia clase política. Uno de ellos fue, no somos clientes, somos ciudadanos, desde un mensaje que está prohibido el sistema clientelar político de la dádiva, en este caso de la dádiva, de la donación, sino más bien que se puede incorporar agendas programáticas claras en la discusión de los planes de trabajo y que qué agenda está de los jóvenes en la agenda de los candidatos. Así es que yo creo que el mensaje desde los jóvenes es muy importante. A propósito, ¿cuánto representa? Son casi 600 mil jóvenes que tienen voto facultativo, imagínate, Marco Antonio, sólo para tener una idea. En Perú, las elecciones presidenciales que acabamos de vivir hace muy poco, la diferencia entre el primero y la segunda fue de apenas 40 mil votos. Por tanto, hoy es muy importante y es el ejercicio democrático. Cuando uno va a las urnas es justamente cuando el derecho político es absolutamente horizontal para todos. Todos valen lo mismo, sea autoridad, sea joven, sea alguien del voto obligatorio, sea alguien del voto facultativo, persona con discapacidad, fuerzas armadas, policía nacional, a nuestros migrantes que están en el exterior. Por tanto, el ejercicio consciente. En Ecuador hemos ido reduciendo el ausentismo. Ya se ubicó en 17 puntos en el último proceso electoral. Esperamos que este también siga reduciendo el ausentismo. ¿Cuál es la perspectiva para este? Esperamos que se reduzca, para eso yo creo que hay importante, la gente está interesada en el proceso electoral, más allá de sus preferencias electorales que se irán definiendo ya en estos días, algunos, pero sin embargo, yo creo que un proceso electoral, que es la renovación de las autoridades nacionales y provinciales y también la consulta popular, siempre será importante en campañas de motivación a que la gente pueda decidir su presente y su futuro. Yo creo que hay que inclusive resaltar, Marco Antonio, hace apenas 40 años o menos de 40 años, en 1978, de los 12 países de la región de UNASUR, apenas dos países habían elegido sus gobiernos democráticamente hablando, en las urnas, Venezuela y Colombia. Por tanto, nuestras democracias son jóvenes y se puede decir así, somos las generaciones de la democracia y ahí está nuestra principal responsabilidad de cómo seguir empoderando, cómo seguir afortaleciendo, cómo seguir haciendo que se fortalezcan las instituciones y yo creo que ir a un proceso electoral también en democracia, en paz, de forma libre y elegir nuestros representantes es algo que hay que atesorar. Es decir, no es nada despreciable estos 676 mil 401 jóvenes que representan el 5% del patrón electoral. Sin duda, yo creo que la motivación a que esos jóvenes acudan a las urnas, inclusive quiero compartirte algo, hemos incorporado también de esta forma de motivación, de esta forma de campañas, de esta forma del voto informado, un proyecto que se llama Mi Primer Voto, en donde estos jóvenes por primera vez los que acudan a las urnas y que participen en democracia no sólo recibirán su certificado de votación con foto, sino tendrán un certificado de felicitación por ser su primera vez que participan en democracia y en la democracia ecuatoriana y la cual creo que es importante hacer que cada vez más tomemos las decisiones y nos empoderemos de los procesos electorales. Entonces, los jóvenes de 16 a 18 años además de la papeleta recibirán este certificado. Tendrán un certificado. Los jóvenes, en este caso casi 700 mil jóvenes, más de 600 mil jóvenes tendrán este certificado que por primera vez sufragarán en las elecciones del 19 de febrero. ¿Cómo es el proceso del voto en casa? ¿Cuántas personas se verán beneficiadas? ¿De qué sectores estamos hablando? Bien, Marco Antonio, esto empezó en el 2013 con un solo cantón, Ambato, de la provincia de Tunguragua, 18 personas. Proyecto piloto. Hoy lo hemos convertido a ese piloto del 13 en una verdadera política pública de atención a las personas con discapacidad. El universo son 883 personas de las 24 provincias del país. El voto en casa es una modalidad de voto para las personas con discapacidad severa, física, más del 70% de discapacidad no cognitiva, que no pueden moverse. Que inclusive muchos de ellos, Marco Antonio, nunca han participado en la democracia de este país. Tienen 50, 60 años, pero por sus condiciones de movilidad no pueden irse a los recintos electorales. Por tanto, hoy la autoridad electoral se traslada y en este caso este proyecto o en este caso esta política pública de estas 883 personas es parte de la jornada adelantada de votación porque esto se lo va a realizar el viernes 17 de febrero en las 24 provincias del país. La autoridad electoral con todas las seguridades, inclusive con representantes de organizaciones políticas si así los desean, van a la casa de las personas con discapacidad y respetando los principios del voto. Secreto, universal, obligatorio y escrutado públicamente ejercen su derecho y hoy ha sido reconocido esta política pública como una política pública electoral de exportación, Marco Antonio, porque inclusive hemos asesorado a República Dominicana que ya incorporó voto en casa en sus presidenciales, hemos asesorado a Paraguay que ya incorporó voto en casa ecuatoriano en sus municipales, así es que hoy realmente también estará en la expectativa de observación internacional y nacional un proyecto que empezó en el 2013 y que hoy es una verdadera política pública. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad que no tienen el voto en casa? Sí, bueno, esas personas que también es parte de esa bandera importante que ha asumido el Ecuador en sus prácticas electorales, estarán en las mesas de atención preferente que están ubicadas en cada recinto electoral. Por tanto, hay una señalética importante, parte de la mesa de seguridad y hay una noticia positiva. Firmamos hace pocos días un convenio con el Ministerio de Educación con respecto al voto facultativo, pero también a que los estudiantes de bachillerato, quintos y sextos cursos, estarán en cada recinto electoral atendiendo y apoyando, asistiendo a las personas con discapacidad para poderles ubicar en sus mesas de atención preferente y acompañarles en el ejercicio de su derecho al voto. Cada vez más jóvenes, más empoderados no sólo en el ejercicio del voto, sino también en este proceso de asistir y acompañar a las personas con discapacidad. Estamos hablando de un universo de cuántos, más o menos, personas con discapacidad que no tienen voto en casa. Bueno, las personas con discapacidad que no tienen voto en casa me parece que superan las 300 mil personas que estarán con diferentes grados de discapacidad, que obviamente estarán atendidas en las mesas de atención preferente que estarán ubicadas en cada recinto electoral. Tenemos más de 3 mil recintos electorales y en cada recinto electoral hay un protocolo de atención a las personas con discapacidad. Obviamente, para eso también está la mesa de seguridad con Cruz Roja, con Defensa Civil, con Fuerzas Armadas que nos permitirá brindar las garantías a todos los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto. A pesar de que es voto facultativo, las personas con discapacidad nos han dado ejemplo de participación en la democracia. Hemos hecho unos convenios importantísimos con el CONADIS hace muy poco, terminamos escuelas de líderes y lideresas de personas con discapacidad en las 24 provincias del país. Yo creo que nos han dado y decía ejemplo porque a pesar de que el voto es facultativo, el ausentismo de las personas con discapacidad en las urnas ni siquiera llega a dos dígitos, es menos del 9%. Por tanto, miren, a pesar de tener su voto facultativo, yo creo que esos ejemplos de empoderarse y de tomar decisiones creo que son importantes para todos los ecuatorianos. Otro elemento importante tiene que ver con las personas privadas de libertad. Ustedes hace poco firmaron un convenio con el Ministerio de Justicia. Cuéntenos cómo va a ser la elección de los PPL de esas personas que no podrán obviamente salir a sufragar. Si en este caso también es una jornada adelantada de votación que está planificada para el jueves 16 de febrero, votarán o sufragarán en los diferentes centros de rehabilitación, en 23 centros de los 24 provincias. También está planificado que es un universo aproximado entre 10 mil y 12 mil personas. Firmamos un convenio no sólo con el Ministerio de Justicia para hacer esta coordinación interinstitucional, para garantizar este voto, que son las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Los que tienen sentencia están suspendidos en sus derechos políticos. Y en este sentido, también trabajando para garantizar este derecho político sin ningún tipo de contratiempo. Al mismo tiempo hemos firmado un convenio con el registro civil para que dos semanas previas del proceso electoral hacer jornadas intensas de sedulación a las personas privadas de la libertad para que tengan su documento al día y puedan sufragar sin ningún tipo de contratiempo. ¿Cuántas personas estamos hablando? De un universo entre 10 mil y 12 mil personas. Esto es parte de lo que tengamos ya al final depurado. Pero es justamente garantizar también este derecho político a estos ciudadanos que justamente están en su primera condición, en su condición de ciudadanos que pueden tomar decisiones por el país. Tiene que ver también con voto facultativo, pero además el ausentismo ha sido bastante importante, un 50% aproximadamente. Bueno, sí. En el caso de las personas privadas de la libertad tenemos un porcentaje de ausentismo alto. Al mismo tiempo todavía tenemos porcentajes altos de ausentismo en Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esperamos que vaya reduciéndose. Hoy hicimos la entrega de algunas decenas de miles de credenciales a Fuerzas Armadas. También entregamos a la Policía Nacional la semana pasada. ¿Por qué credenciales? ¿Y por qué anticipadamente credenciales? Porque malcuentro en esto también es parte de eliminar ese mito de que tiene el voto en la teoría, el derecho al voto en la teoría, pero como van a estar asignados en la seguridad del proceso electoral a diferentes recintos o juntas, no van a poder ejercer el derecho al voto. Falso. Se les está dando credenciales para que puedan ejercer su derecho al voto en cualquier junta receptora del voto, en cualquier recinto, solo entregando su credencial, la junta receptora del voto tiene la obligación de darle las papeletas, por tanto, este es el trabajo planificado y comprometido de una institución que tiene que velar que los derechos políticos de todos los actores esté plenamente contemplado y garantizado por parte del organismo electoral. El CNE también firmó un convenio con la Policía Nacional. ¿Cuántas credenciales entregaron? ¿Cuál será la real participación de la fuerza pública? Eso señalaba que en procesos electorales pasados el porcentaje de ausentismo superó los 50 puntos. Bueno, recordemos que son votos facultativos, no tienen la obligación de sufragar, pero justamente ahora aparte de este trabajo, de esta cercanía con las Fuerzas Armadas, con sus diferentes ramas, con la Policía Nacional, dejarles las credenciales, hay una motivación importante. Nosotros decimos que más allá del uniforme es justamente garantizarles la horizontalidad en el derecho político como todo ciudadano. Antanas Mokus decía que el ciudadano no nace, el ciudadano se hace. Y yo creo que justamente es muy bien visto por parte de los integrantes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que puedan recibir las facilidades y las credenciales y esperamos que ese ausentismo se reduzca. En la Policía Nacional entregamos más de 30 mil credenciales que inclusive ellos tienen la responsabilidad de entregar a toda su fuerza policial y darnos los comprobantes con la respectiva firma de quienes reciben esta credencial para que puedan ejercer este derecho el 19 de febrero. ¿Y en cuanto tiene que ver a los militares? ¿El convenio con ellos, con además con el Instituto Geográfico Militar que es el encargado de la impresión de las papeletas? Sí, efectivamente hay una relación muy importante de lo que significa hoy entregamos las credenciales también a las diferentes fuerzas parte de las Fuerzas Armadas para que señalo nuevamente lo importante es que puedan con esa credencial votar en cualquier junta receptora del voto pero también parte de los mitos que se decía es del Instituto Geográfico Militar ayer estuvimos en el Instituto Geográfico Militar viendo el porcentaje de impresión de papeletas y documentos electorales señalaba hace un momento ya más del 40% impreso en todo el país pero son ellos los encargados de imprimirlos más de 60 millones de papeletas más de 12 millones de documentos electorales dentro de un cronograma estricto pero no solamente van a imprimir van a hacer la custodia van a hacer el proceso de seguridad hasta llegar a las juntas receptoras del voto por tanto hay todo un convenio firmado con el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en aspectos importantísimos logísticos y operativos pero que dan seguridad que la gente tenga la tranquilidad de que finalmente hay un proceso articulado en el objetivo central que es respetar lo que la gente decide en las urnas además al igual que los policías los militares pueden votar ejercer su voto de manera facultativa exactamente son parte de los nuevos sujetos de derechos políticos que inclusive es inédito no todos los sistemas electorales en la región lo tienen así es que nosotros hemos incorporado en estos nuevos sujetos de derechos políticos en la constitución que votamos en 2008 justamente a los jóvenes a Fuerzas Armadas a Policía Nacional a personas con discapacidad a nuestros migrantes nuestros compatriotas en el exterior que se registran también tienen su derecho al voto los extranjeros que están legalmente residentes en el país cinco años y que se han inscrito y se han registrado también tienen su derecho al voto por tanto yo creo que esa constitución de avanzada en la teoría importante creo que las instituciones lo que tienen que hacer es que esos derechos se respeten y se garanticen en la práctica y es lo que hace el Consejo Electoral bueno este programa además está siendo transmitido vía Facebook Live y tenemos una inquietud una pregunta que quizás siempre se la debe hacer pero a veces nos olvidamos esta pregunta es de Emily Mancheno que dice ¿cuál es la multa por no presentarse a votar? que es un asunto que siempre está rondando allí si bueno los que tienen voto obligatorio que es entre 18 y 65 años de edad el código de democracia establece que la multa es del 10% del salario mínimo vital por tanto aproximadamente 37 dólares es la multa de quien teniendo la obligación de sufragar no sufraga al mismo tiempo para contestar a Emily también decirle que quienes tienen la obligación de ser miembros de las juntas receptoras del voto que en este caso también tomamos una decisión importante renovamos los miembros de las juntas receptoras del voto hicimos un recambio generacional ya había ciudadanos que nos decían yo ya estoy 3, 4, 5 veces ya no más eso si bien es una obligación también es un derecho cívico yo creo que es un honor ser parte de un proceso electoral en tu país pero más allá de eso renovamos ya no son en este caso los servidores públicos quienes están en las juntas receptoras del voto son los estudiantes universitarios legalmente matriculados en las universidades del país más del 70% en todo el país promedio por tanto eso también será un mito más que se entierre porque cierto actor decía que como son servidores públicos se puede favorecer alguna organización política nada más falso y parte obviamente de su intención de desprestigio sin embargo tomamos decisiones importantes como es eso como también la eliminación de juntas intermedias de escrutinio pero no me desvío la pregunta también al ciudadano al estudiante a la persona que es miembro de junta receptora del voto y tiene la obligación de estar y no acude la multa en cambio es del 15% del salario mínimo vital por tanto es una multa también importante que se refleja y en este sentido pues es importante que podamos más allá de que sea coercitivo que creo que la gente pueda acudir a las urnas y que también pueda ir y ser miembro de las juntas receptoras del voto si es que en el sorteo ha sido designado bueno era curioso también a ciertos periodistas nos tocaba igual acudir pero si teníamos que trabajar durante ese día indiscutiblemente no se podía prestar ese servicio si efectivamente hay causales de justificación y obviamente los comunicadores que cumplen un rol tan importante que es la comunicación y es la comunicación también del proceso electoral y hayan cumplido eso estén designados para eso y en el caso de que alguno de ellos esté en la lista de miembros de juntas rectoras del voto pues será justificada luego su ausencia recordemos que para eso se eligen tres principales tres suplentes y un secretario para que esté garantizada la conformación de los miembros de juntas rectoras del voto en cada junta o sucedía que uno llegaba temprano faltaba otro y el primero de la fila adentro eso todavía existe es decir si al final no se completa con los principales con los suplentes y el secretario esperemos que esto no pase quiero darte una cifra importante el 92% de los ciudadanos que son miembros de mesa que son 270 mil el 92% ya han sido notificados es decir ya tienen su nombramiento en sus manos y el 42% ya han sido capacitados esa capacitación siempre arrancaba en el mes de enero recién en este mes a inicios de este mes o sea hace 4 o 5 días nosotros decidimos arrancar en el mes de diciembre y por eso casi tenemos a la mitad ya de capacitados y en estos 40 días que tenemos exactos poco menos de 6 semanas estamos justo esperamos llegar a 100% todos tienen que capacitarse todos inclusive hay jornadas de capacitación el mismo día del proceso electoral nosotros desde las 5 de la mañana estamos listos para recibir a la gente para la gente que alguna llega pero no se ha capacitado pues tenga acceso al material de capacitación vamos a hacer una pausa vamos a la última y hablaremos en el siguiente bloque acerca de las innovaciones en este proceso electoral acerca del control electoral por supuesto de lo que significa las encuestas hasta cuando estas empresas encuestadoras tienen que prestar su servicio acerca de la participación de veedores internacionales entre otros elementos importantes de este histórico proceso electoral que los ecuatorianos acudiremos el próximo 19 de febrero enseguida regresamos con ustedes ya volvemos con ecuador no para la belleza del ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su amazonía o en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas está en tu alegría en tu calidez y honestidad en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad así convertimos al ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente la agencia andes la primera agencia de noticias del ecuador te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política económica deportiva y cultural de nuestro país ingresa a www.andes.info.es donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales sigue nuestras noticias en facebook twitter youtube y flicker agencia andes la primera agencia de noticias del ecuador continuamos con ecuador no para en este último bloque vamos a hablar acerca de las innovaciones y otros temas inherentes al proceso electoral pero queremos certificar una pregunta que nos ha llegado este momento recordemos estamos además transmitiendo esta entrevista por facebook live en la cuenta de la agencia andes dice la pregunta los nuevos certificados de votación saldrán con foto se puede votar con la cédula antigua a pesar de no tener la foto digitalizada si efectivamente eso es parte de las mejoras y las innovaciones que hemos tenido marco antonio primero que el padrón electoral o el registro electoral se incorpora el 74% de ese padrón tendrá fotografía de los 12 millones 816 mil 698 electorales de 74 tiene fotografía y eso ayudará a que la junta receptora del voto el rato que reciba la persona puede identificar claramente a la persona que sufra la foto que está en la cédula la foto que está en la cédula si por eso es porque no más del 74% porque son los ciudadanos que hemos obtenido nuestra nueva cédula de identidad hasta este momento en registro civil los datos que nos da es que ya es del 74% de ciudadanos mientras más saquen su nueva cédula ojalá para futuros procesos electorales lleguemos al 100% del padrón fotográfico pero más de eso de incorporar esta fotografía en el padrón que es importante en la trazabilidad por primera vez en cambio los certificados de votación que vamos a entregar a cada ciudadano tendrá la fotografía del ciudadano alguien me preguntaba entonces van a estar con cámaras tomándonos fotos no, no ya vienen impresos los certificados con la fotografía que es la misma foto que está en la cédula de identidad por tanto es un aspecto importante la segunda pregunta es si no he sacado mi nueva cédula y si mi cédula es la antigua ¿puedo votar? sí el código establece que se puede votar con dos documentos o con la cédula o con el pasaporte sin perjuicio de la fecha de su vigencia eso significa que si está caducada la cédula y no puede sacar su documento hasta el 19 de febrero pues no tiene ningún inconveniente para que se le permite el ejercicio de su derecho pero si no tiene cédula pues no puede votar con otro documento si no tiene cédula o pasaporte no puede votar no puede votar con licencia no puede votar con otro documento con carnet de afiliación de algún gremio no o cédula o pasaporte o si no no puede ejercer su derecho en cuanto a las innovaciones ustedes hicieron ya un ejercicio el domingo anterior y ahí se presentó la urna Avionbo que también ha recibido algunas críticas de estos actores políticos que desde el primer día en que asumió la presidencia Juan Pablo Pozo tuvieron como estrategia criticar todas las acciones pero en este momento ¿qué significa la urna Avionbo? ¿qué facilidad le da? ¿qué innovaciones muestra? Bueno hay varias innovaciones importantes la urna Avionbo sin duda es un diseño ecuatoriano importante donde se puede incorporar para dar facilidad al elector tanto el Avionbo para sufragar que la gente pueda inmediatamente inclusive por tiempos no sentándose a veces de forma incómoda en ciertos pupitres que tenemos recintos electorales que son escuelas y obviamente no todos dan las garantías y las comodidades por tanto se ha diseñado un diseño valga la redundancia muy ergonómico que permite al elector tener el secreto de su voto con todo lo que significa el biombo sin ningún tipo de problema y también la transparencia adecuada en la urna que permita sufragar y depositar su voto en presencia de la junta receptora del voto por tanto más bien al contrario es una buena innovación así ha sido reconocida hoy ya las misiones que están acá de avanzada porque ya está Cajante de UNASUR gente de UNIOR estuvieron representantes de Chile de Bolivia de los diferentes organismos técnicos han reconocido a esta nuevo biombo urna como una innovación electoral ahora no solo es eso tenemos documentos electorales nuevos como son las actas de auxiliares de escrutinio que ya no son en formatos A4 el mínimo es formato A2 mucho más grande que permite que el escrutinio sea público es decir el voto sea cantado y que estén los delegados de las organizaciones políticas pero otro aspecto importantísimo Marco Antonio ha sido tomar la decisión de innovar la arquitectura electoral de escrutinio de este proceso electoral hasta el proceso electoral pasado y es un pedido de las propias intervenciones políticas teníamos la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio elimina me decía a ver ustedes en M permites ver mis votos en las juntas receptoras del voto pero cuando te lleva las actas a las juntas intermedias yo ya no sé qué pasa en esas cajas negras bueno si es que eso generaba preocupaciones y suspicacia eliminemos ese paso intermedio que es lo que hemos hecho ya no va a existir juntas intermedias vamos a escanear Marco Antonio las actas desde los propios recintos electorales y eso nos va a ayudar en dos cosas transparencia total es decir la gente que esté los delegados de las organizaciones políticas que estén en cada junta receptora del voto irán al aula donde se va a escanear y pedirán una copia de su acta entonces expliquemos claramente a nuestros televidentes en ese momento las cinco de la tarde termina la votación cuál es el proceso cómo lo hacen y cómo transmiten los resultados incluso para el exit poll que entiendo el CNE lo va a transmitir en los siguientes minutos y las otras organizaciones y empresas la jornada de votación empieza a las siete de la mañana media hora antes o una hora antes tienen que estar ya llegando los miembros de las juntas receptoras del voto pero el primer voto se empieza a recetar a las siete en punto de la mañana de acuerdo al código son diez horas de votación de siete de la mañana a cinco de la tarde a las cinco en punto es el último sufragio Marco Antonio alguien me preguntaba ¿se puede extender la jornada? no se puede extender la normativa ecuatoriana así lo señala pero si uno está en la fila si uno está en la fila y toca la sirena de las cinco de la tarde yo puedo recibir solo el certificado de presentación pero ya no puedo ejercer mi derecho al voto vota la persona que puede estar y sufragar hasta las cinco en punto de la tarde yo creo que ese es un dato también importante porque a veces ha señalado votan los de la fila votan los del recinto no hay otras legislaciones y sistemas electorales que si lo permiten en el caso ecuatoriano hasta las cinco en punto de la tarde ahora terminada esa hora una vez tocada la sirena son los miembros de las juntas receptoras del voto en presencia de los delegados de las organizaciones políticas que empiezan el proceso de escrutinio retiran las papeletas y empiezan el conteo manual de cada uno de los votos obviamente con las actas auxiliares para ir poniendo voto a voto y si es que es necesario ante algún no identificar claramente la voluntad del elector pues inmediatamente la junta lo resuelve en presencia de los delegados de las organizaciones políticas es decir el escrutinio es público una vez Marco Antonio que se llenan las actas esa acta se da una copia al delegado de la organización política se pone y se pega fuera del recinto electoral fuera del aula para que si desean tomen una fotografía de su acta y hagan también su conteo y hagan también su verificación esa acta se va a otra aula que es el aula de escaneo esta aula es decir por ejemplo yo pongo un ejemplo en mi escuela la Federico Proaño en Cuenca en el centro de Cuenca por poner un ejemplo tiene 20 juntas receptoras del voto cada aula una junta receptora del voto tendrá un aula número 21 en donde desde ahí se escaneará no tiene digitación previa es decir no se digita nada solamente se escanea el documento e inmediatamente en línea ya estará publicado en nuestra página web lo que permitirá a todo actor político a todo ciudadano hacer su control social verificar en la web y de ser el caso imprimir el acta así exacta Marco Antonio tenga algún tipo de inconsistencia no hay problema que esté transmitida que se vea la inconsistencia para que el día siguiente se haga cualquier reclamo y se verifica el acto original se va a escanear y esa es la que sube exacta se escanea tiene su código de barras tiene sus seguridades tiene sus copias para las organizaciones políticas exacta se escanea y hasta ahí termina el procesamiento o el escaneo en los recintos electorales ahora ¿a dónde va exacto? van a los 24 centros de procesamiento porque tendremos uno por cada provincia en donde lo único que hacemos es tabular computar e ir incorporando para poder dar los resultados inmediatamente al país eso es lo que buscamos así es que en este sentido es un proceso y un protocolo el cambiar ese concepto de arquitectura de juntas intermedias a escanear desde los recintos nos da dos cosas transparencia absoluta con respecto al protocolo y al proceso electoral y agilidad en entrega de resultados que es lo que esperamos para este proceso electoral estamos hablando de 279 mil 881 personas a escala nacional que fueron a formar parte de estas juntas receptoras del voto exactamente esas fueron las que fueron sorteadas y decía cambiamos los criterios de selección Marco Antonio porque hasta el 2014 teníamos servidores públicos empleados privados estudiantes universitarios luego estudiantes de bachillerato y ciudadanos en general para este 2017 son estudiantes universitarios empleados privados servidores públicos estudiantes de bachillerato y ciudadanos en general por tanto estos son los guardianes de la democracia son los jóvenes que van a estar hoy en casi la mayoría del país justamente cuidando que llegue el material electoral que se cuenten los votos que se excluten eso no lo hace el consejo electoral eso lo hace la ciudadanía este es un proceso en el que todos tenemos responsabilidades pero son los ciudadanos los guardianes de la democracia por eso también es importante que las organizaciones políticas en ese ejercicio corresponsable puedan estar en cada junta receptora del voto también verificando el cumplimiento de este proceso entonces después de las 5 de la tarde con todo el proceso que usted nos ha mencionado en esta tabulación inicial en esta entrega de las actas en el escaneo y luego en la tabulación en los centros en cada provincia ¿a qué hora está previsto que el consejo electoral dé a conocer resultados Exipol y los resultados oficiales de acuerdo a cómo vayan llegando los mismos? Sí ahí tenemos que dividir un poco las herramientas del proceso electoral con respecto a resultados una de ellas es los pronósticos o encuestas que también hoy están permitidos por la ley hay más de 16 empresas que están registradas en el consejo electoral y Marco Antonio esa herramienta de pronósticos o encuestas que se están dando en este momento de acuerdo a la ley pueden darse hasta 10 días antes del proceso electoral o sea esa herramienta pronósticos o encuestas hasta el 9 de febrero luego del 9 de febrero ya no pueden darse ni pronósticos ni encuestas la segunda herramienta es la herramienta del Exipol o Boca de Urna que también ya hay empresas registradas para eso que justamente es lo que yo le pregunto al elector cuando sale del recinto electoral le digo ¿por quién ha sufragado? no siempre el elector me dice la verdad si se puede decir así o también si yo le pregunto ¿cuáles fueron los 15 asambleístas nacionales que escogió? seguramente se acordará de 2, 3, 4 pero no te dirá toda la lista eso ¿por qué lo digo? porque el Exipol o el Boca de Urna que es lo que le pregunta al elector cuando sale tiene un margen de error importante y eso hay que evitar que exista información que especule que la ciudadanía especule con esa información el país tiene experiencias en eso exactamente y yo pongo inclusive experiencias también internacionales en la elección de Argentina en la primera vuelta con Exipol o Boca de Urna uno prendía un canal y Macri le ganaba a Scioli con 30 puntos cambiaba de canal y Scioli le ganaba a Macri con 30 puntos el plebiscito de Colombia hace muy poco con Exipol o Boca de Urna el 70% al sí el 30% al no lo real fue que el no le ganó al sí con muy poco margen entonces hay que ser claros con respecto a esa información al Exipol o al Boca de Urna pero la tercera herramienta es la herramienta de conteo rápido ¿qué es el conteo rápido? es una muestra es una muestra matemática aleatoria estadística integral de las actas oficiales del proceso electoral por tanto ahí el margen de error ni siquiera supera el 1% no lo va a hacer solo el Consejo la Corporación Participación Ciudadana Rudy Hidalgo su directora también se ha inscrito para hacer su conteo rápido por tanto se han tomado decisiones para garantizar todas las fuentes de información y todas las herramientas de la ciudadanía para que efectivamente puedan también tener su propia valoración ¿a qué hora tendremos los resultados? con el conteo rápido nuestro nosotros hemos planificado que el primer boletín oficial preliminar del binomio presidencial lo daremos tres horas después del proceso es decir ocho de la noche y el primer boletín oficial de asambleístas lo vamos a dar dos horas después es decir diez de la noche eso paralelo a esta arquitectura electoral que señalábamos para dar resultados oficiales en el menor tiempo posible algunos dos puntos más respecto a estas encuestadoras hubo una normativa que ustedes lo aprobaron y que algunas incluso lo criticaron pero ¿cómo ha sido esta relación con las empresas encuestadoras y esta normativa que se está cumpliendo? bueno una empresa lo criticó desde el desconocimiento porque pensaban que tenían que pedirnos autorización a nosotros para hacer la encuesta o para hacer el pronóstico lo cual es falso lo que decíamos y justo parte de ese desconocimiento hubo algunas declaraciones públicas en ese sentido es que la ley exige que toda empresa que quiera hacer pronósticos o encuestas tiene que registrarse en el consejo electoral porque si tenemos una empresa registrada y su razón social es materiales de construcción ¿qué hace? inscribiéndose para pronósticos y para encuestas así es que eso establece el propio código de la democracia por tanto no ha habido ningún tipo de inconveniente hoy esas empresas están registradas esas empresas están dando pronósticos o encuestas y será la ciudadanía la que valore también luego si esas encuestas o esos pronósticos realmente fueron cotejados o finalmente resultaron el reflejo de lo que la gente va a decidir luego en las urnas recordemos que la encuesta o el pronóstico es una fotografía de ese día todo puede pasar hoy todavía hasta 40 días luego que vamos a tener el proceso electoral pero lo que buscamos decía hace un momento que sean herramientas que no especulen por ahí un medio de comunicación Marco Antonio sacó una encuesta de una empresa en donde si sumábamos los porcentajes de todos los candidatos nos dimos cuenta que sumó 106% o sea superó siquiera el límite que es llegar al 100% que es el límite de la suma entre todos los candidatos por tanto esas son las encuestas que nunca deberían darse a la gente que nunca deberían publicitarse porque lo único que buscan son encuestas que tratan de generar algún tipo de preferencia en el electorado para tratar algún tipo de incidencia yo creo que aquí hay que ser responsables con lo que se hace desde todos los estamentos y desde toda la sociedad civil encuestas personas naturales jurídicas organizaciones sociales políticas y las encuestas es una herramienta fundamental dentro de un proceso electoral ¿cómo se está cumpliendo con la asignación del fondo de promoción electoral? bueno quisiera y compartirte también algo que nos llena de emoción y de orgullo es que en estos dos años de administración todo lo que hemos desarrollado ha sido desarrollado por nuestros técnicos por nuestro talento humano por nuestra capacidad y yo les digo por nuestros corazones también ¿por qué? porque efectivamente y ahí yo siempre comparto como anécdota que el primer documento con el que yo me encontré en esta administración electoral era la terminación unilateral del contrato CITEL con la empresa española CITEL del fracaso de ese sistema integrado de administración electoral entonces nosotros a la par de la parte administrativa y jurídica que fue demandar la devolución del anticipo ejecutar garantías vimos una oportunidad de decir bueno no dependamos más de empresas extranjeras y veamos la forma de fortalecer un eje importante soberanía electoral todos nuestros sistemas todos absolutamente todos estos dos años la consulta la manga del cura la consulta las golondrinas hoy el sistema de inscripción de organizaciones políticas el sistema de inscripción de candidatos el sistema de pautaje electoral el sistema de escrutinio que hoy está siendo revisado el código fuente así desarrollados por nuestros técnicos y hoy nos permite decir con claridad porque nos permitió el 7 de julio pasado luego de 18 meses de trabajo recibir la ISO electoral por la organización de estados americanos todos estos sistemas pasan por normas de calidad por normas de certificación pero si podemos garantizar al país que tenemos hoy un nuevo presente y un nuevo futuro del sistema electoral ecuatoriano con una institución que si mañana tenemos que hacer una consulta o una elección estamos absolutamente listos porque estos procesos son nuestros no es que hay la elección y se terminan los procesos y hay que ver qué se contrata no y uno de esos y permíteme haber hecho toda esta introducción a tu pregunta es justamente el sistema de pautaje y promoción electoral recordemos que la promoción electoral que es lo que estamos viviendo en este periodo de campaña del 3 de enero al 16 de febrero es lo que los candidatos pueden pautar en prensa escrita radio, televisión y vallas publicitarias pero no es un fondo que el consejo electoral entrega al candidato entrega al proveedor entrega en este caso al medio de comunicación que previamente más de 600 proveedores en el mes de diciembre se registraron en el consejo electoral hoy a la fecha este fondo de promoción electoral sumada a las 3.691 candidaturas suman más de 24 millones de dólares este fondo de promoción electoral recién a 6 días de iniciada la campaña hoy hay reserva en la pauta por más del 50% de ese fondo de promoción superamos ya los 14 millones de dólares eso es un poco más el dato último con respecto a este fondo de promoción que va a verse reflejado en la pauta que tendrán hasta el 16 de febrero pero el detalle de esto es que no hemos tenido un solo inconveniente ni un solo pedido ni un reclamo de una organización política ni reclamos de los medios de comunicación obviamente los que no cumplieron los requisitos para inscribirse podrán hacer su reclamo pero más allá de eso ya en la parte operativa y técnica ha sido impecable el desarrollo del proceso hasta hoy finalmente en cuanto a los observadores nacionales e internacionales ¿cuántos están escritos? ¿cómo está este proceso? Marco Antonio hemos dicho algunas veces yo creo personalmente en esa triada de la transparencia para mí la triada de la transparencia es tres ejes es la observación internacional la observación nacional y la participación partidaria y también había un mito hubo unos actores que a mediados del año recordemos pasado se fueron hasta Washington a decir a la OEA queremos que estén presentes en nuestra elección les habíamos dicho no hay país en el mundo que una misión llegue sin que se dé el pitazo inicial sin que se convoque elecciones esperemos convocamos elecciones y efectivamente en la parte internacional hemos convocado y hemos invitado a la organización de estados americanos OEA su secretario Luis Almagro ha contestado satisfactoriamente esta petición vienen de forma independiente los próximos días ya está acá su representante especial que es el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández su representante especial y es una misión de algunas decenas de expertos electorales que empezarán a reunirse con las organizaciones políticas con los actores con los medios con las autoridades con la mesa de seguridad entre otros y obviamente estarán el día del proceso electoral también la unión de naciones suramericanas conformada por 18 organismos electorales de los 12 países de UNASUR vendrán 4 autoridades electorales por cada organismo electoral el coordinador general de esta misión es el presidente del consejo electoral de Colombia el doctor Alexander Vega por tanto también estuvieron acá en la avanzada UNIORE que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales también está invitada WEB que es la Asociación Mundial de Organismos Electorales también está invitada por tanto este proceso no lo estamos haciendo a puertas cerradas sino el mundo lo está viendo también tendremos observación nacional ya hemos abierto la convocatoria hay varias instituciones que se han inscrito la Defensoría del Pueblo el Consejo de Participación Ciudadana la Corporación Participación Ciudadana y obviamente también el tercer eje la participación partidaria que las organizaciones políticas y hemos dicho esperaremos hasta el final dos o tres días antes de la elección que acrediten a sus veedores y que estén en el día de la elección porque el control social señala nuevamente creo que estamos viviendo un estado constitucional de derechos y de justicia no un estado de opinión y yo creo que ese control no se hace en micrófono se hace en sitio en territorio pero que tengan todas las facilidades del ente rector para garantizar esa triada de la transparencia que siempre será en mejora permanente de un proceso electoral Juan Pablo gracias por aceptar esta entrevista muchísimas gracias Marco Antonio el mensaje que quisiera dar finalmente a la ciudadanía es que tenga la seguridad que el Consejo Electoral trabajará técnica logísticamente y operativamente para garantizar la voluntad de la gente aquí no se va a regalar ni a quitar un voto absolutamente a nadie como dice el programa Ecuador no para el proceso electoral tampoco se detiene y estamos en este calendario regresivo para garantizar la voluntad de la gente el próximo 19 de febrero muy gentil a Juan Pablo Pozo presidente del Consejo Nacional Electoral hemos hecho una revisión exhaustiva de este proceso y lo que va a pasar en el país en los próximos días para lo que va a suceder gracias por su atención como siempre hasta una próxima oportunidad y felicidades gracias por ver el próximo 19 de febrero ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!